Tiene delito tu querer, es como el efecto de un imán De poco a poco sin quererlo, vas atrayendo mi mirada Es una bomba de emoción, eres el fuego de un volcán Por donde pasas sin piedad, se derrite el corazón Mira que esta guía que sin avisar la llama del amor Crece y no me encuarte, que te garde no reniegue Que tú sabes que te doy, sangre de mis venas tiene Tiene la llave de mi corazón, la mano que me arma y me desmonta Tiene mi risa, mi respiración, la cobertura de mi móvil tiene El beso inquieto que te di borracho Y una navaja de alba se te corta Todo lo que un culo de la razón Los hilos de la marioneta tonta tiene Te miré a los ojos y quise quedarme allí Como una escultura en tu mirada Lejos de sentirme preso tengo que decir Vivo libre y muero por tu cara tan gitana Mira que te dije que sin avisar la llama del amor Crece y no me encuarte, que te garde no reniegue Que tú sabes que te doy, sangre de mis venas tiene Tiene la llave de mi corazón, la mano que me arma y me desmonta Tiene en mi risa mi respiración, la cobertura de mi móvil tiene El beso inquieto que te di borracho Y una navaja de alba se te corta Todo lo que un culo de la razón Los hilos de la marioneta tiene Mis besos son pa' ti, pa' ti Quererte tanto me va a matar Yo nunca tuve un amor así Con los ojitos color del mar Mis besos son pa' ti, pa' ti Quererte tanto me va a matar Yo nunca tuve un amor así Con los ojitos color del mar Mira que te dije que sin avisar la llama del amor Crece y no me encuarte, que te garde no reniegue Que tú sabes que te doy, sangre de mis venas tiene Tiene la llave de mi corazón La mano que me arma y me desmonta Tiene en mi risa mi respiración La cobertura de mi móvil tiene El beso inquieto que te di borracho Y una navaja de alba se te corta Todos los vínculos de la razón Los hilos de la marioneta tonta tiene Ella es una rosa, él es un clavel Es su agua bendita, riega este querer Ella es una rosa, es guapa y hermosa Él es un clavel que solo quiere beber De tu agua bendita, que no se marchita Y riega este querer, riega este querer Ella es una rosa, es guapa y hermosa Él es un clavel que solo quiere beber De tu agua bendita, que no se marchita Y riega este querer, riega este querer Ella es una rosa, él es quien su pasa Ella es un clavel que solo quiere embarcar